Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque eres la mujer que más fragancias ha vendido junto a Fuller Cosmetics en toda esta república maravillosa Te agradecemos porque eres una mujer extraordinaria y una actriz, una cantante significativa La gente, el pueblo te ama y tú eres la única que ha logrado vender más de miles y miles y millones de fragancias en este gran país Muchísimas gracias Y ellos, Miss Fuller Reds también que son 500 mil, son las primeras que compran esta fragancia Ahora tenemos Aura, Aura que ilumina tu Aura que también de alguna manera ha arrancado muy bien Claro, Vivir es el perfume número uno ya en el mundo entero de Tromonas Y realmente estoy muy orgullosa de ser empresaria también Muchísimas gracias Alicia, muchísimas gracias Luis Es una noche maravillosa también para mí el poder enseñar este trofeo tan lindo y tan precioso Gracias y le agradezco mucho a Dios Muchas gracias ¡Votas frente! ¡Votas, violita!